925, 6 rápidas y 2 cortos de 40, estamos pendientes, repilíjate. Confirmo. Chaparrito de estatura es del que yo hablo, hombre fino muy bueno pa' su trabajo, su puesto se lo ha ganado batallando, son los años los que le brindan respaldo, la escuela de la vida que lo acompaña, es la que lo mantiene firme en la raya. Soy de enclaves que reportan en los radios, muy atentos porque el viejo va pasando, soy de un lado el compaciente a mis chavalos, muy tranquilos aquí andamos laborando, soy amigo que siempre extiende la mano, mis hijos, mi familia, lo más sagrado. Nos movemos con bastante inteligencia, de la mafia cargamos la vieja escuela, se miran las trocas que peinan la sierra, abriéndose brechas entran por lo quiera, que se vengan las picachos pa' enfiestarnos, un buen trago, un suspiro y nos arreglamos. Y es la banda picachos, puro Michoacán, el gusto de la tierra caliente. En la sierra muy a gusto me la paso, también por los ranchos me verán paseando, no ando solo, siempre ando muy bien cuidado, varios comandantes cuidan de mis pasos, ahorita está libre, no ha pasado nada, todo limpio, el platino lo reportaba. Y aunque ha habido bajas, también habido altas, solo a Dios le pido que nada haga falta, los problemas como quiera nunca faltan, solamente para la muerte no hay mañas. Me despido aquí, nos andamos mirando, soy don Lalo el compasiento a mis chavalos.